Hola, 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 ¿cómo está? Bienvenido a nuestro primer podcast, podcast número uno, solo hablando, así como son los podcasts. Y me siento bien emocionada, a la vez ansiosa, porque quiero saber su opinión, quiero que me dejen comentarios en este vídeo, luego que terminen de escucharlo enterito, ¿verdad? Quiero saber su opinión acerca del tema, su opinión acerca de mi criterio. Estará interesante, así que, nada, comencemos. Primera recomendación para este tipo de podcast, si es de quien le gusta un tecito, un cafecito, pues prepárenlo, ¿verdad? Prepárenlo. Si gusta, busque ganchos, hilos, adelante tejido, pues aquí solamente estaremos hablando. Incluso, si necesita manejar, nada más ponga el audio, pues no va a necesitar ver absolutamente nada. Aquí solo estaremos hablando a gusto y la verdad que ya comencé y ya me encanta. ¿Con qué vengo en este podcast? Bueno, es que hoy, bien tempranito en la mañana, aproximadamente a las 9 am, yo siempre les he dicho que yo leo todititos sus comentarios, todos los comentarios que me dejan en YouTube, todititos. Yo los leo. ¿Quién no los pueda responder toditos? Pues yo sigo siendo solo uno y ustedes cada vez, gracias a Dios, pues son más. Entonces, no les puedo agradecer a cada uno, pero sí los leo, sí me animan, ¿verdad? A continuar con este proyecto. Me encantan todos sus comentarios, no dejen de hacerlo. Ahora, ¿recibí uno bien tempranito en la mañana? ¿Que se los voy a leer? Pues sí, en el momento en que ustedes me dejan un comentario, este comentario es completamente público, ¿verdad? Para todos los que lleguen a esa publicación, fue en una publicación nuestra acá en YouTube. Y recibí un comentario bien interesante que se los voy a leer completito. No estoy molesta en lo absoluto, ¿verdad? Pero siento que este comentario debe ser respondido pasito a pasito, con todos los detalles. Obviamente es mi opinión muy personal, ¿verdad que sí? No todos deben estar de acuerdo conmigo, y si no lo están, está bien. Pero siento que debo hacer esto no solamente por diseñadores como yo, sino por un sinfín de diseñadores que existen y que venden sus patrones, ¿ok? Y que estoy muy de acuerdo, yo respeto a cada quien, ¿verdad? Cada quien hace lo que guste. Pero voy a leerles el comentario, y luego vamos a irlo debatiendo poquito a poquito, porque se me hace muy, muy, muy interesante. Y nos va a ayudar un poquito, para los que no han comprendido este tema, pues lo comprendan, los que tengan sus dudillas delante, los que estén animados a comenzar por YouTube, pues sepan un poquito de la realidad de cada YouTuber. Siento que es un poquito para todos, así que todos los días aprendemos algo nuevo. Aquí vamos, así dice el comentario, y no es necesario decir nombre de quién fue ni nada, porque no es para polémica. No me gustan las polémicas. Sé que resultan súper bien, ¿ah? Resultan súper bien, se llega a un sinfín de seguidores, etcétera. Pero yo hasta ahora, y no planeo hacerlo, no me gustan, porque siento que me pueden afectar psicológicamente, ¿ok? Entonces, esto no es a modo de polémica. La duda de esta persona puede ser la de un sinfín de otras personas, ¿verdad que sí? Y bien puede estar equivocada o no, allá vamos. Así dice, maestra, me ha sorprendido mucho ver que todas las YouTubers empiezan pidiendo like para favorecerlas y publican trabajo y más trabajo, todo gratis, y piden like y suscribirse para que usted crezca o para que ustedes crezcan. Y claro, ganar dinero que YouTube les paga, porque hay visitas a su canal y es válido, pues. Pero, o sea, con muchas O. Pero, aquí el pero todas. Empiezan a vender patrones para ayuda del canal, y la verdad no sé por qué ayuda del canal, si YouTube les remunera muy bien. ¿Por qué hacer venta de patrones si gracias a todas las suscriptores usted ha crecido o ustedes han crecido? ¿Por qué ahora vender los patrones? O sea, ¿qué sucede con eso, pues? Y cuatro signos de pregunta, porque es una pregunta que se está haciendo muy, muy profundamente, ¿verdad? Y comprendo, porque puede ser confuso para quien no está de este lado. Comprendo perfectamente. Yo le respondí muy brevemente, pero siento que necesito ampliarlo. Se me quedaron un montón de cosas por decir, ¿verdad? Bueno, entonces le voy a leer lo que yo le respondí. Hola, podría escribirle una carta. En serio agradezco su pregunta, pero en cambio voy a dedicar un vídeo hablando del tema, porque siento que es necesario. Creo que después de ese vídeo comprenderá mejor el por qué. Por el momento le comento que todos nuestros PDFs son a mi Groomy que comparto el tutorial gratuito. O sea, conmigo es opcional usted compra o disfruta de nuestros tutoriales. Todos los PDFs así son, pero mi respeto para las diseñadoras que solo venden. Cada quien es libre de vender lo que guste y cada cual comprar o no. Muchos me conocen por respuestas súper dulces, súper pacientes y creo que con esas es con las que más a gusto me siento. Pero cuando necesito dar una respuesta clara tal vez me confundan un poquito y digan hey, ¿ese es Greta Wins? Ok, sigo siendo respetuosa, sigo siendo paciente, pero siento que debo ser más precisa. Siento que la persona debe comprender lo principal de lo que le quiero decir. Entonces, vamos a debatir la pregunta. Se sorprende mucho, se sorprende mucho de que de pronto youtubers que comienzan comienzan pidiendo like, pidiendo que se suscriban al canal ya luego que tienen un montón de suscriptores pues comienzan a vender patrones. Primeramente, cuando un canal comienza hay que llegar a un número de seguidores, hay que cumplir con 4.000 horas vistas de reproducción para que YouTube apruebe la monetización de su canal. O sea que cuando ustedes vean un canal con un montón de vídeos que no llegan a 1.000 suscriptores y que por las vistas algo les dice que todavía no tienen 4.000 horas vista, miren, ese YouTuber no está ganando nada, cero peso. Y YouTube está colocando anuncios en sus videos, pero eso no significa que estén monetizados. ¿Ok? Todo se lo queda a YouTube porque son anuncios pagos y está bien, no está mal, es una plataforma y tiene sus requisitos y cuando uno comienza uno los lee muy bien y uno está de acuerdo. Obviamente tiene que pedir, ¿verdad? Recordarles, más bien recordarles porque muchas veces llegamos a un vídeo queremos hacer el amigrumi por poner un ejemplo de amigrumi que es lo que más yo hago y llegamos apuradas y necesito hacerlo, tengo un pedido, lo terminamos y por el apuro y por las preocupaciones que personalmente tenemos cada uno, nos olvidamos de agradecer con un like, nos olvidamos de comentarle ¡Ey, me quedó! ¿O sabes qué? Esto lo explicaste mal, esto no quedó. ¿Por qué lo explicas así? ¿Puedes ayudarme? O me gustó tanto que quisiera compartirlo en mis redes sociales pero no tengo el tiempo, entonces ahí está mi perrita ladrando, no me ayuda. Ok, necesito salir. Entonces, ya me cortó. Pues nos olvidamos de compartirlo. Si nosotros no recibimos like, no comentan nuestros vídeos, no lo comparten, YouTube no recomienda nuestros vídeos, recomienda otros. ¿Por qué? Porque el like no aporta absolutamente nada monetario. El like, el comentario, el compartir le dice a YouTube que ese vídeo está bueno, que ese vídeo gusta, que está interesante, que las personas lo disfrutan. Es lo único que hace el like, el comentario y el compartir. Cuando usted deja like, comenta, comparte, luego usted va a YouTube y pone por ejemplo Conejita Amigrumi. Si el vídeo de la Conejita Nina de Greta tiene muchas vistas, muchos likes, muchos comentarios, YouTube lo va a poner ahí entre los primeritos e incluso si usted anda buscando Conejita en algún momento le va a llegar una recomendación de nuestro vídeo porque tiene like, comentarios y compartidos. Así, espero explicarme bien porque créanme que no por gusto todos los youtubers siempre lo andan recordando porque es el único modo, uno puede hacer un vídeo muy, 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 muy bueno, muy, muy interesante que si no tiene interacción con ustedes no llega a nadie más, se queda en unos pocos y uno es feliz con unos pocos pero ¿por qué no un poco más? Vamos a continuar, déjenme sacar a mi perrita un momentito. Es que ella no sabe esperar es como es como una bebé al caso. Vamos a continuar con el comentario dicen pero aquí el pero todas empiezan a vender patrones para ayudar al canal y la verdad no sé por qué ayuda del canal si YouTube les remunera muy bien. Lo marco así porque tiene dos y y así suena muy bien. perdón 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 que me sonría no pasa nada este por dónde empezar vender patrones no es para ayuda del canal no sé si alguna youtuber dijo esto pero en en mi día a día vender patrones no es para ayuda del canal vender patrones es para tener otro apoyo otra patita esa patita coja verdad que todavía no está bien calzada que viene siendo YouTube pues vender patrones es para eso me estoy refiriendo tal vez a esos youtubers que venden patrones porque hay diseñadores que no comparten contenido gratuito o simplemente comparten cosillas sencillas tips verdad pero todos sus patrones los venden eso no tal vez ese sea su principal trabajo pues porque esto finalmente es un trabajo yo lo miro así incluso es mi hobby es lo bonito pero es un trabajo no creo que sea para ayudar al canal YouTube paga muy bien YouTube paga según su esfuerzo pero hay contenidos y contenidos yo considero que mi contenido tal vez no sea ese contenido por el que YouTube paga más y no es YouTube YouTube no es quien paga quien paga son los anunciantes o sea un negocio quiere anunciar su producto él paga para que sus anuncios estén en nuestros vídeos pero si usted no ve el anuncio si usted lo pasa rápido no nos pagan absolutamente nada aún así está el anuncio puesto ahí se hace paga según los anuncios por ponerles un ejemplo muy sencillo Navidad todos se vuelven locos con Navidad todos compran regalos para intercambio para los nenes se llena el árbol de Navidad de cajitas todo eso también está en YouTube como anuncios obviamente fin de año es una alegría para todos en todos los sentidos terminando diciembre comenzando enero febrero se sigue trabajando igual sin embargo los anuncios hay anuncios pero las personas no compran igual no compramos igual porque nos gastamos muchísimo en diciembre ¿verdad? entonces YouTube no paga muy bien YouTube paga por anuncios y se queda con un 40% entonces no quiero dar muchos detalles porque en otros países yo soy cubana en otros países en otros países como Cuba las personas dicen sus ingresos y ya y no pasa nada pero vivo en Estados Unidos acá preguntar cuánto gana una persona es una falta de respeto y yo así lo veo y nunca les voy a decir exactamente cuánto gano yo si otros youtubers lo hacen yo no sé si están diciendo lo cierto o no felicidades nunca les voy a decir porque es un tema de seguridad es como cuando alguien se gana la lotería ay pero no me la he ganado ok al caso no crean que ningún youtuber se está haciendo rico con los vídeos en muchísimas ocasiones no da para pagar el day de un niño imagínense de dos los patrones es un producto digital sí pero que lleva muchísimo tiempo mis respetos para los diseñadores que venden patrones es su decisión cada patrón tiene un valor y es dependiendo pues del tiempo que uno le dedicó de la complejidad de la cantidad de fotografías de traducirlo inglés o español portugués francés alemán también se paga se pagan plataformas para editar esos pdf ¿por qué hacer venta de patrones si gracias a todas las suscriptores ustedes han crecido porque ahora venden los patrones ¿qué sucede con eso pues? es su decisión aprendamos a respetar el trabajo de cada quien aprendamos apoyemos a nuestros colegas a emprendedores como nosotros y si algo no le gusta no comprende el por qué pase página no pierda tiempo preguntándose ¿qué pasa pues? no pasa nada un patrón en pdf es un producto más al que alguien le invirtió tiempo en hacer y ese alguien decide si venderlo o regalarlo cuando se dice producto gratis o patrón gratis o tutorial gratis es gratis ¿ok? muchas personas dicen entre comillas y doblan sus deditos arriba porque la persona que está viendo pues está pagando con su tiempo no seamos así un producto es gratis porque usted no está pagando para verlo usted no está pagando para descargarlo no está pagando por eso es gratis que alguien más paga para que usted lo vea gratis es verdad pero hay que crear muchísimo contenido muchísimo no solo un vídeo para que ese alguien que paga pague lo suficiente pues para que uno pueda al menos pagar sus biles y tener una vida decente resumen nuestros pdf están a la venta ¿por qué? porque les invertí muchísimo tiempo a hacerlo y porque están realizados para mayor comodidad usted es libre de elegir comprarlo o no yo les comparto el mismo Amigrumi en tutoriales obviamente un pdf que está realizado en un solo archivo o en dos si va al tutorial tal vez vea cuatro o cinco vídeos no lo hacemos con la intención de molestarles lo hacemos precisamente pues para que estos vídeos pues generen anuncios nos paguen por esos anuncios y porque ustedes los dejen correr porque vuelvo y repito si no los dejan correr es como si no existieran lo hacemos además porque muchos de ustedes cuando ven un vídeo de una hora dicen wow no que va y pasan página y no lo ven pero si lo hacemos muy cortito entonces ¡hey! lo hiciste muy rápido si vas a hacer un tutorial hazlo pasito a pasito y está bien es que ustedes son muchos son muchos al día de hoy son más de 200.000 siguiendo este canal imagínense si entre un grupito sentados en una habitación 10 personas tienen 10 opiniones diferentes imagínense 200.000 obviamente no podemos estar de acuerdo con todo pero vamos a crear un ambiente más sano vamos a apoyar a esos diseñadores lo mismo que vendan a que regalen su contenido vamos a apoyarles apoyémonos entre nosotros no critiquemos el trabajo de un artista porque finalmente somos ustedes yo la persona que nos dejó el comentario somos artistas pues hacemos cosas manuales que algunos prefieran llamarle artesanos no está mal tampoco artesanas yo creo que somos los dos somos artesanos somos artistas entonces respetemos el trabajo de cada quien y no lo cuestionemos tanto pasen página si después de escuchar este podcast aún así no comprenden pasen página ok y pues vean al que si ustedes lo quieren regalado vean contenido de personas que solo regalan patrones si ustedes quieren patrones de venta pues vean los que venden sus patrones y listo la razón por la que yo hago pdf salidos de nuestros tutoriales o sea hago patrones los vendo y son los mismos que están en nuestros tutoriales es una decisión muy personal mía muy personal mía yo se los diera todo a través de youtube como se los doy y no hiciera pdf pero por qué no hacerlos si hay personas que no quieren mirar mis tutoriales quieren imprimirlo y tenerlo alante suyo ya sea para estar mirando una peli o cuando se va de viaje no tener que estar viendo un vídeo así de sencillo es opcional pues este podcast podcast es el primero el primero solo hablando tal vez estén viendo una imagen estática porque no es un audio si hay plataformas para solamente audio de podcast pero yo lo estoy compartiendo en youtube eso termina siendo un vídeo pero con una imagen estática tan solo para que me escuchen vuelvo y repito en lo absoluto me molestó el comentario por el contrario siento que nos ayuda a seguir conociendo a seguir siendo mejores personas cada día y pues nada no sé si se quede guardado el comentario o no espero y mi respuesta pues la haya tomado muy bien esta persona pues cuando cuando dejamos un comentario público estamos expuestos al criterio de la persona que decida escribir ¿verdad? es público tenemos que estar ¿cómo se dice? preparados para la respuesta que vamos a recibir o por si no recibimos ninguna ya cuando es de una manera más privada pues ahí quedó no olviden dejarme su like ay perdón ay tal vez me reí muy cerca del micrófono no lo sé es mi primer audio podcast audio ok no olviden dejarme su like si realmente les gustó si no les gustó pues dejen un dislike ¿saben qué? también ayuda es interacción déjenme saber si les gustó o no déjenme su comentario su opinión yo respeto la opinión de cada cual y no vamos a seguir debatiendo del tema porque hasta aquí cerrado el tema ok hay otro que es que creo del robo de patrones creo que lo voy a hacer así también porque es extenso el tema y tengo mi opinión muy 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 personal sobre ello he aprendido a convivir con ello pero mantengo mi opinión pero creo que será para el próximo podcast déjenme saber si les gustó realmente es importante no por cuánto dinero me pueda generar es para seguir creciendo como ser humano creciendo en este proyecto que no solamente son tutoriales no solamente son pdfs es venta de materiales es disfrutar de cada amigrumi que les comparto es es muy amplio es muy amplio ustedes terminan viendo un vídeo o un pdf o un vídeo cortito pero detrás hay un sin fin de tareas por hacer pero es bonito porque es lo que me gusta hacer y si gracias a ustedes puedo seguir aquí creando contenido para ustedes ya sea de una forma o de otra así que su opinión es súper valiosa para mí déjenme saber y si estoy equivocada pues terminaré comprendiendo ok pues que tengan un excelente día he disfrutado muchísimo este podcast y se vienen muchos más los quiero bye bye chau 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 chau